la verdad que muy bien con muchas ganas de vernos las caras de volver a entrenar poquito a poco se hace duro no ver a los compañeros al cuerpo técnico estando en casa tanto tiempo y ahora gracias a dios pues ya ya podemos venir ya hacemos quizás una vida un poquito más normal dentro de lo que cabe y nada tenemos muchas ganas todos de volver a jugar que es lo que lo que nos gusta hacer cambia mucho entrenar en casa cerrado entre cuatro paredes y entrenar aquí en el campo no además de vez en cuando te cruzas con algún compañero aunque sea a unos cuantos metros y puedes hablar un poquito con él y compartir un poco no toda esta situación teníamos muchas ganas todos yo se ve un poco la la ilusión esa otra vez de tocar el balón de volver a pisar el césped yo creo que todos los compañeros han entrenado muy duro durante estos dos meses y ahora se están viendo que todos están bien físicamente así que nada queremos seguir mejorando queremos mejorar y ponernos al cien por cien cuanto es verdad que nosotros teníamos trabajo diario en casa durante el confinamiento no hemos parado de trabajar en ningún momento y bueno ahora ahora es muy importante de todos estos entrenamientos que estamos haciendo de vuelta a la normalidad quizás parecido a un trabajo de pretemporada sólo hay que trabajar poner la ilusión que seguro que vuelve pronto la liga que todos tengo muchas ganas a lo largo de estos dos meses hemos hecho también un trabajo psicológico con el psicólogo del club tanto grupales como como individualmente y bueno yo creo que tenemos que estar preparados para para todas estas situaciones es verdad que no podremos jugar con nuestro público pero bueno tenemos que acatar las normas que existen y tenemos muchísima ilusión por volver y yo creo que la gente también tiene muchas ganas de que vuelva al fútbol nosotros nos marcamos el máximo objetivo tenemos que el partido a partido centrarnos en el partido siguiente y y en ganarlo no que así es como se logran los objetivos a largo plazo tenemos que entrenar duro ahora y ya pensaremos en la competición cuando cuando nos toque tenemos un gran equipo con grandísimos jugadores y además son cinco cambios yo creo que todos tienen que estar preparados para para rendir al máximo y poder ayudar en cualquier momento porque la batalla hasta el final va a ser va a ser dura gracias por el apoyo que hemos sentido durante durante esta etapa es verdad que son momentos duros para para todos y supongo que para ellos bastante más que no pueden ir a ver a su equipo y disfrutar del fútbol y bueno mandarle un mensaje de ánimo de apoyo para que bueno desde sus casas y como puedan pues pues estén con nosotros está claro que para nosotros la la afición es muy importante liga no hemos perdido ningún partido y se ve reflejado también en los resultados en casa no la situación es esta tenemos que adaptarnos y ganar partidos yo creo que eso es lo más importante ahora mismo y tener fe en que esto se solucione pronto y volver a jugar ante nuestra afición aficionado